Un saludo a la gente buena que sigue Cerebro en los Deportes y el Nuevo Geralt, soy Jorge Ebro y este es tu canal de YouTube. Señores, una noticia muy triste para los amantes del boxeo en Cuba y México. Hoy se dio a conocer que el cubano mexicano José Mantequilla Nápoles había fallecido a los 79 años de edad. Y estamos hablando de una verdadera leyenda. Estamos hablando de uno de los grandes guerreros de todos los tiempos. No de hoy, ni de mañana, ni de hace 10 años. Uno de los grandes guerreros, repito, de todos los tiempos. José Mantequilla Nápoles, un hombre que fue campeón welter en la época en que había un campeón por división. Un hombre que, sin tener el cuerpo de un welter, porque era más de 140 libras, llegó a enfrentarse con Carlos Monzón. El temible Carlos Monzón en 160, cuando no existía la división de 154. Cuando no había divisiones intermedias. Y por supuesto, lo que hace grande a Mantequilla es que no solo mantuvo el título welter durante mucho tiempo. Sube, reta Monzón, pierde, vuelve y baja welter y recupera el título. Algo que realmente es increíble en un momento como hoy, donde hay tantos organismos y tantos campeones. Y tantos campeones interinos y tantos supercanciones, campeones y campeones de franquicias. La historia de Mantequilla es muy interesante. Es un guerrero que debuta como profesional en 1958 en Cuba. Pero en el 59, imagínense, la revolución de Fidel Castro pone fin a todos los deportes profesionales. Y él se queda de pronto sin trabajo. Y él parte hacia Miami y lo hace junto con esa camada de tremendos boxeadores que trajo a Angelo Dondi. Angelo Dondi y su hermano Chris Dondi, que fueron dos grandes hombres de boxeo. Trajeron a Luis Manuel Rodríguez, a Ultiminio Ramos, a Douglas Bayan, a Luis Manuel Rodríguez, a Florentino Fernández. En fin, una tremenda cantidad de boxeadores cubanos. Algunos fueron campeones mundiales como Luis Manuel y otros llegaron a ser retadores importantes. Pero sin duda, él estuvo aquí y de Miami parte a México. Y se va a México con Ultiminio Ramos. Ustedes conocen que Ultiminio mató a dos hombres en su carrera. Pero Ultiminio fue campeón del mundo y Mantequilla también fue campeón del mundo. En 1969, finalmente, después de haber tenido 20 victorias consecutivas, va a la pelea por la faja mundial contra K. Coates. Se hace campeón del mundo. Está defendiendo el título un tiempo y después sube a enfrentarse a Monzón. Tanta fue, y los que son mexicanos no me dejarán mentir, tanta fue lo que significaba Mantequilla para los mexicanos. Que incluso llegó a estar en una película con el santo. Y todos saben que el santo fue una figura tremenda en la lucha en México. Siempre se le preguntaba a los mexicanos que qué pensaban de Mantequilla. Decían, no, él es mexicano, él no es cubano. Y yo tengo una anécdota de Roberto Quesada, un tremendo historiador y entrenador cubano, que viene Mantequilla en 1998 a Miami. Y cuando habla con Mantequilla, Mantequilla hablaba como un cuate. Hablaba como un mexicano, no tenía nada, nada, nada de cubano. José Mantequilla, Nápoles. Pero en algún momento le pregunta a Quesada, ¿qué es lo que más te extrañas? Y dice, Santiago de Cuba, su lugar de nacimiento. Así que hoy le decimos adiós a una figura tremenda como Mantequilla, Nápoles. Entonces, le decimos adiós a un grande del boxeo, le decimos adiós a una verdadera leyenda del ring. Un hombre que llenó de orgullo a Cuba y a México. Un hombre que fue campeón cuando ser campeón era algo indiscutido, era algo tremendo. Y fue uno de los grandes campeones. Como ustedes ven las revistas de Ring Magazine, como ustedes ven las grandes publicaciones del boxeo, ESPN, siempre colocan a Mantequilla, Nápoles, entre los cinco mejores welters del mundo de todos los tiempos. Así que, paz para el alma de Mantequilla, Nápoles. Su cuerpo se apagó para siempre, pero su leyenda ahora solamente va a crecer y crecer y crecer. Soy Jorge Ebro para Cerebro en los Deportes. Sigue conmigo porque siempre traigo el último aquí, en tu casita de YouTube. Donde está lo más grande, con lo más grande.